¿Se han fijado lo difícil que hay a más larga distancia por un carrer que no sea BTR? Primero hay que marcar el 1 que es para todos, después el número del carrer es el nacional, pero si no lo es, tiene que ser igual que el anterior, poner el número antes y después agregar el 0 que hace que el nacional sea internacional. Pucha, qué enredado voy. En cambio con BTR sí que es más fácil y le convierte. Mire, usted marca 120 más 41 Concepción Nacional, 1200 más el 1 Estados Unidos Internacional. No marque ni un número antes, 120. Para Chilito, 1200 Internacional. En larga distancia, con BTR comunicarse cuesta menos. Ahora también, en Quillota, Los Andes, Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio. Nace una nueva beta. Tentadora. Irresistible. Nuevos chandel doble sabor. Chocolate naranja, vainilla chocolate, chocolate manjar. Chandel doble sabor. La nueva beta. Parece que nos sentimos completos. Es nuestra especialidad últimamente. ¿No sufriremos de cocinomanía? ¿A ojos de buen chef? Yo te diría que sí. El dilema es, ¿ponerle o no? Eso me parece antojadizo. Lo que es a mí, me dan puros antojos. Dele salgo rico. Dele salgo sano. Vienesas de pavo sopraval. 100% carne de pavo. Mmm, deliciosas. Sopraval. Más pavo. Más rico. Más sano. Con acido, colesterol y calorías. Ya sabe el sabor. ¿Usted cree que yo estoy descansando? No, estoy lavando. Yo meto la ropa, yo lo demás no me meto porque la Daigo lo hace todo sola. Estas nuevas lavadoras Daigo son las únicas que traen programas de lavado nocturno. Y no meten ni una bulla. Y su sistema de lavado por burbujas... Deja la ropa impecable porque no la gastas. Ah, no. Además ahorran de todo, hasta energía. Nuevas lavadoras Daigo. Las únicas que lavan por burbujas. Yo me voy a dormir y ella sigue trabajando. Genial. Daigo Electrónica. Tecnología superdotada. El oscuro camino de la incomprensión. Corta con el diario, ¿quieres? ¿Son esas las maduras que tenía en el buque? ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano entre el odio y el amor? La fuerza diabólica de una pasión desenfrenada. ¿Dónde están realmente las causas de un crimen premeditado? Conozca los últimos pensamientos y el crudo testimonio de un condenado a muerte. Mea Culpa. Lunes a las 22 horas en Televisión Nacional. Dicio ya regaló los dos primeros Renault Twingo. ¡Acelera! Sigue buscando el cupón premiado en todos los envases vicio. Todavía quedan cuatro Renault Twingo para ti. ¡Déjame uno! Porque usted nos importa Porque usted sí que vale Le tendemos la mano En usted confiamos Porque somos chilenos Porque usted nos importa Le tendemos la mano En usted confiamos Financiera Condem Damos crédito a la gente de trabajo En usted confiamos En usted En usted Desde siempre en Lonco Leche Hemos seleccionado rigurosamente La calidad de las materias primas Para darle lo mejor a usted y a su familia Y lo seguiremos haciendo Deliciosamente pequeña Con exquisitos mini chips de chocolate Nueva mini cookie Mackay ¡Devóratelas! Estamos presentando FX Efectos Mortales 2 Haz lo que te pido ¿Se han fijado Lo difícil que haya Más larga distancia Por un carrer que no sea BTR? Primero hay que marcar El 1 que es para todos Después el número del carrer Si es nacional Pero si no lo es Tiene que ser igual que el anterior Poner el número Antes y después agregar El 0 que hace Que el nacional Sea internacional Pucha Que enredado voy En cambio con BTR Si que es más fácil Y le convierte Mire, usted marca 120 más 41 Concepción nacional 1200 Más el 1 Estados Unidos Internacional No marque ni un número antes 120 Para chilito 1200 internacional En larga distancia Con BTR Comunicarse Cuesta menos Ahora también En Quillota Los Andes Viña del Mar Valparaíso Y San Antonio Calcetines Monarch Dan pie Para disfrutar La vida Calcetines Monarch Dan pie Para disfrutar La vida Monarch A la par con el futuro A mí siempre me gustó La arquitectura Porque es como un juego Es como tomar Un montón de elementos Los volúmenes La luz El color Ponerlo en una estructura Y al final Como que queda algo De uno mismo Que ha plasmado Ahí en la arquitectura En la pintura Sale más Una parte más íntima Es como poner Un estado de ánimo En colores A mí me gusta jugar Así Jugar a ser arquitecto Jugar a pintar Y creo que Al final Como que la vida Se va construyendo así De juego El fuma Advance La marca De bajos inuces Te invito Un café Con aroma De mujer Ey Ahora para que te parís Todo el sabor a yogur Con la cremosidad Que a ti te gusta Solo tienes que contar Uno Dos Tres Cuatro Y revolverla Así es Agrega tres a cuatro Cucharaditas de Tugurt A tu leche fría Y ya tienes Todo el sabor Del yogur Con la cremosidad Que a ti te gusta Tugurt frutilla Damasco y vainilla Tu onda Tu gusto Tugurt El sol de Elqui Brilla en el teatro Municipal Del tres al trece de octubre La traviata de Verdi Un aporte de Capel A la cultura Hablemos de Con César Antonio Santis Este miércoles Sabremos si tienen sentido Del humor Andrea Tessa Susana Palomino Ivette Vergara Y Patricia Maldonado Sí, vuelve el humor Y la emoción Con Bigote Arroset Y José Luis Gioia Usted no podrá resistirse Aunque esté de mala O cansado Le aseguramos Que disfrutará De una auténtica sensación De buen humor Cualquier cosa puede pasar Con el increíble Hipnotizador Tony Camo Y para ganar millones Concurse llamando Al 72720 Llame hoy Y toda la semana Este miércoles Hablemos de Con César Antonio Santis Después de 24 horas Para la piel de una mujer Nunca has visto Nada igual Pons Institute Presenta Nuevas cápsulas Suavizantes De la piel Con Nutrium Un complejo Exclusivo De Pons Que contiene Lípidos esenciales Para una piel Suave Y joven Tu piel Se retexturiza En segundos Nuevas cápsulas Suavizantes De Pons Ven cuando quieras Ven como quieras Ven con quien quieras Lomitón Ven con quien quieras Cuando quieras Como quieras Con quien quieras Lomitón Cuando quieras Como quieras Con quien quieras Lomitón Y come lo que quieras Y come lo que quieras Ven cuando quieras, como quieras, con quien quieras y come lo que quieras Lomitón El primer Burlitzer de Becker ya tiene un ganador Sigue buscando bajo las tapas de Becker la leyenda del Burlitzer Ya hay 30 ganadores con su mini Burlitzer Bajo las tapas de Becker quedan cientos de premios para festejar 3 años en otra Estamos presentando FX Efectos Mortales 2 Y se encontró Véngase como bala al BCI Presentamos el crédito multiuso con la tasa de interés fija más atractiva del mercado 2.15% de interés mensual Increíble, ¿no? Hágase cliente del BCI Y si ya está o se incorpora a cualquier plan abierto BCI Tendrá una tasa aún más preferencial Llame hoy mismo al 820-1021 o véngase como bala Al BCI Banco Crédito Inversiones Compruébelo, somos diferentes Esta promoción de CTC Mundo Dará a muchos, mucho que hablar Por CTC Mundo Todas las noches, desde las 22 horas Y los fines de semana, durante todo el día y la noche La mitad de lo que usted habla es gratis La mitad gratis Así de simple CTC Mundo Simple Mucho Solo Fuji puede lograr Que una criatura cubierta de pelo Y con tendencia a babear Luzca como un príncipe Fuji Luce todas tus fotos Madelaine De Saburi Marefair El helado de tres chocolates Capricho Vainilla y frutilla Charlotte Un carnaval de postres Sabre Esta noche en Zoom Deportivo Todos los goles y las jugadas polémicas Del inicio de la segunda rueda La partida del matador José Luis Sánchez Saber Sarpil Campeón de América El futuro de las selecciones de fútbol La pasión oculta de la campeona chilena Alejandra Chomalí Y una nueva fecha de la Fórmula 1 En Estoril, Portugal Todo el deporte en el estilo clásico De Zoom Deportivo Esta noche después de FX2 Por Televisión Nacional Ahora sí que me siento segura Aún en los días en que necesito más protección Nueva Lady San Ultra Ahora con alas protectoras La única con material absorbente en sus alas Que envuelve tu ropa interior Para prevenir accidentes en los lados Es la mejor protección que he conocido Con las otras toallas La humedad vuelve a salir En cambio la suave y exclusiva Maya Sec de Lady San Ultra Absórble la humedad más rápido que cualquier otra Y evita que se devuelva Manteniendo la superficie mucho más seca Nueva Lady San Ultra con alas protectoras Protección más limpia y más seca Por fin me siento limpia y seca Durante todo el día Mi amor Escribirte desde tan lejos es... Es... Es abrir mi corazón Para decirte que extraño tu piel Dulce y blanca Y tu boca Mermelada de dulzura Fruta natural Eres mi fruto permitido Pero ya no hay más que decir Es un poema Yogurt americano cremoso La lechera Nestlé Un poema de sabor Oye Leo ¿Te gustaría ir juntos mañana al colegio? ¿Tú y yo? ¿A qué hora te vas a buscar? Frutilla ¿A qué hora? Oye ¿Qué es eso que suena? Spring Spring Parece fresquito Parece rico Sí, es súper rico Parece exprimido Parece que no me aguanto más ¡Ya que sí! Nuevo jugo Spring frutilla Y Spring uva Como recién exprimido ¿Querí? Como él Mucha gente siente que los obstáculos Son un incentivo Los imposibles no existen Y lo importante es ganar La mentalidad ganadora Hace noticia Para un país Que empieza a mirar desde arriba La tercera de hoy Es su diario de siempre Estamos presentando FX Efectos Mortales 2 Disculpa mis modales Un segundo Véngase como bala al BCI Presentamos el crédito multiuso Con la tasa de interés fija Más atractiva del mercado 2.15% de interés mensual Increíble, ¿no? Hágase cliente del BCI Y si ya está o se incorpora A cualquier plan abierto BCI Tendrá una tasa aún más preferencial Llame hoy mismo al 820-1021 O véngase como bala Al BCI Banco Crédito Inversiones Compruébelo Somos diferentes Todavía no 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 Usted no tiene que esperar la noche Ni el fin de semana Para obtener descuentos en sus llamadas de larga distancia Todavía no Con solo marcar el 1-2-3 de Entel Usted obtiene un 50% de descuento En todas sus llamadas Cualquier día Cualquier hora Todavía no Todavía no Solo marque el 1-2-3 de Entel Y obtenga un 50% de descuento Originalmente la naturaleza nos da una piel tersa y suave De Bacenol Cuidado Intensivo El cuidado de la piel al día Hola, soy Carolina Ferraz Para lucir una piel suave Es que Bacenol trabaja duro Científicos han desarrollado Bacenol Fórmula Piel Seca Una loción humectante que protege y acondiciona la piel áspera y reseca de todo el cuerpo Manteniéndola suave y protegida De intensivas investigaciones Bacenol Cuidado Intensivo Fórmula Piel Seca Las más ricas frutas Hacen Los más ricos jugos Tan ricos Tan naturales Como tomarse una fruta Ahora Disfrute de toda su naturaleza Jugos naturales Andifrut Como tomarse una fruta Por fin en Chile Paté La Piara De ave, foie, jamón y ternera En un envase fácil de abrir Más buenos que el pan Fácil de guardar Desde hoy Nos quedamos con La Piara El mejor paté Más buenos que el pan Para todos los días Y todos los gustos Para la mejor familia del mundo Paté La Piara Más buenos que el pan Más buenos que el pan Ya tiene que haber llegado a su casa El nuevo catálogo Hiperbajos de Econo A menos que El repartidor se haya fijado en los precios Hiperbajos y Haya partido corriendo a comprar Econo ¿Qué espera? Aprovechen ya los hiperbajos de Econo Los precios más bajos de Chile Híperafuerte Cine Total presenta Amor ilusionado ¿Crees que estoy jugando? Esto no es una aventura Quiero que sea para siempre Lo sedujo con su juventud Y pasión Por Dios Me sentí en medio De un montón de viejos Tal vez estén viejos Y obesos Pero son mis amigos Una obsesión enfermiza Que todo lo destruye ¿Por qué no soy importante para ti? No me obligues a escoger Entre tú y el resto de mi vida No te va a gustar la decisión que tome El amor convertido en la más feroz de las venganzas Ya me hartaste William D. Bain Shannon Doherty Amor ilusionado Martes a las 10 de la noche En Televisión Nacional Invita BTR Todo está muy bien Pero De repente Ves que se te viene El mundo a los pies Lo que necesitas es Efficient Talco desodorante para pies Que te los mantiene Frescos y libres Del mal olor Sí Para estar siempre bien parado Efficient Porque un pie Efficient Es un pie feliz Haremos una prueba a ciegas entre Brilliant Y la nueva Brilliant Mate De Last Y para esto Hemos traído a un especialista ¡Qué suaves! Esta es elasticada Esta también No A ver No Pero si son las mismas Brilliant Y nueva Brilliant Mate La única diferencia es el brillo Baltica Drive Más fuerte Masculina Cerveza Baltica Drive Más fuerte Masculina Estamos presentando FX Efectos Mortales 2 Oye, ¿qué le pasa a tu gato? Nada le pasa a mi gato Es una Cornish Rex Los últimos estudios realizados para Signal en Europa Han creado Signal Extra Sistema protección de flúor En Escocia se realizó un test dental durante dos años Con más de 4.000 niños Demostrando la eficacia de este nuevo sistema Que deposita más flúor activo en los dientes Y ayuda a remineralizar el diente Aún después del cepillado Nuevo Signal Extra Sistema protección de flúor Para un mundo con menos caries ¿Todavía no? Todavía no ¿Todavía no? Todavía no ¿Todavía no? Todavía no Usted no tiene que esperar la noche Ni el fin de semana Para obtener descuentos En sus llamadas de larga distancia Todavía no Con solo marcar el 1-2-3 de Entel Usted obtiene un 50% de descuento En todas sus llamadas Cualquier día Cualquier hora Todavía no Todavía no Solo marque el 1-2-3 de Entel Y obtenga un 50% de descuento Cuando sus necesidades Tienen un precio O una cuota Poco amigables No se preocupe Porque en las 33 sucursales De FinCard Usted cuenta con el nuevo Préstamo personal FinCard Un crédito para todos sus proyectos Con la cuota más conveniente Del mercado Llámenos al 252-5000 Y pida su préstamo personal FinCard ¿Le gusta mi amor? El mejor amigo del hombre FinCard Apoyo bancario para vivir mejor Es tu día Es tu día El chocolate relleno de hoy Más claro Echarle agua Para tener 20% gratis De jabón radiante Presentamos la Radiante Promoción Un 20% más de lavado Y un 20% más de ahorro Aproveche esta súper oferta De jabón radiante Que trae ahora Un 20% gratis Para usted ¿Ha sentido usted el amor? ¿Se puede vivir Permanentemente enamorado? El amor es como una drogadicción Que ocurre en nuestro cerebro Y que nos permite sentir Una exaltada alegría Solo conocen quienes han amado Políticos Artistas E intelectuales Nos cuentan sus experiencias Vea un reportaje A la química del amor Realizado por la periodista Patricia Espespo Mañana En la edición central De 24 horas Calcetines Monarch Dan pie Para disfrutar la vida Calcetines Monarch Dan pie Para disfrutar la vida Monarch A la par con el futuro La primera galleta salada de Costa En dos crujientes sabores Toc de Costa Abre tu apetito Toc Ey Ahora más que te parís Todo el sabor al yogur Con la cremosidad Que a ti te gusta Solo tienes que contar Uno Dos Tres Cuatro Y revolverla Así es Agrega tres a cuatro cucharaditas De Tugurt A tu leche fría Y ya tienes Todo el sabor del yogur Con la cremosidad Que a ti te gusta Tugurt frutilla Damasco Y vainilla Tu onda Tu gusto Tugurt Para un país Que empieza a mirar Desde arriba La tercera de hoy Es su diario De siempre Cuéntame Un programa para compartir Y aprender Junto a Paulina Nin Confidente y amiga Alegre y cercana Para todos nosotros Cuéntame Un programa donde usted cuenta En Televisión Nacional Estamos presentando FX Efectos Mortales 2 Tienes razón Bueno, ¿qué tal una moneda? ¿No quieres una moneda verdadera De la colección de Vaticano? Es lo último que necesito Monedas Lo siento, viejo Bien A lo que sigue Vamos a subirnos No hay un caballo Que sea capaz de aguantarme Pues discúlpate Con el caballo, viejo El oscuro camino De la incomprensión Corta con el diario ¿Quieres? ¿Son esos los modales Que tenían en el buque? ¿Hasta dónde puede llegar Un ser humano Entre el odio y el amor? La fuerza diabólica De una pasión desenfrenada ¿Dónde están realmente Las causas De un crimen premeditado? Conozca los últimos pensamientos Y el crudo testimonio De un condenado a muerte Mea culpa Lunes a las 22 horas En Televisión Nacional Con el auspicio De Bell South Chile Su nueva alternativa En larga distancia Presentamos Titulares Una evidente prueba Del notable progreso Alcanzado por el deporte nacional Fue el partido de básquetbol En que nuestra selección Se impuso al conjunto North American All-Star Por 79 puntos Contra 75 Este triunfo Resulta aún más meritorio Si se considera Que el comienzo del partido Fue favorable para los visitantes Que en escasos 4 minutos De la iniciación del encuentro Habían logrado una ventaja De 12 a 4 El equipo chileno De camiseta oscura Trabajando en la cancha Con voluntad Decisión y coraje Logró una actuación Sobresaliente Y su triunfo Fue realmente merecido Pocas veces El público asistió Un espectáculo Tan lleno de emoción Y suspenso Y así se explica La explosión de entusiasmo Con que finalizó el encuentro ¡Chiné! 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 Usted ya conoce la gente de Bell South Queremos que conozca ahora Su código en larga distancia 181 El cual muy pronto pondrá El mundo a su alcance 181 El código del espíritu de servicio Bell South 181 Y el mundo Estará a su alcance 181 su nueva alternativa en larga distancia, Bel South Chile, líder mundial en telecomunicaciones. Televisión Nacional de Chile, en el año de la beatificación del Padre Alberto Hurtado, presenta... Contento Señor, contento. El Padre Hurtado yo creo que fue un apóstol que nos hizo tomar conciencia como Jesucristo, de que si no vivimos el amor con nuestros hermanos de forma concreta y los tratamos con dignidad, con justicia, con verdadero amor de solidaridad, estamos siendo solamente cristianos de nombre y no cristianos auténticos. Y él quería cristianos verdaderos, gente que como él decía que se chiflara por Cristo, pero no en el aire, no en las nubes, sino en lo concreto. Quiero confiarles mi último anhelo, amen y respeten al pobre, porque el pobre es Cristo. Palabras del Padre Hurtado Véngase como bala al BCI Presentamos el crédito multiuso con la tasa de interés fija más atractiva del mercado, 2.15% de interés mensual. Increíble, ¿no? Hágase cliente del BCI, y si ya está o se incorpora a cualquier plan abierto BCI, tendrá una tasa aún más preferencial. Llame hoy mismo al 820 1021 o véngase como bala. Al BCI, Banco Crédito Inversiones. Compruébelo, somos diferentes. Con el auspicio de Adidas, Guía Motors, Financiera Conte, Pisco Capel, y Allianz Pice, presentamos Zoom Deportivo. Universidad Católica no cede. Empató con Cobreloa en Calama con solo 10 jugadores. La U se colocó a dos puntos. Leonardo Vélez se enfrenta a los rumores. Se aleja de las selecciones menores. ¿Hay problemas de comunicación con Mirko Yosich? La partida del matador José Luis Sánchez al Vélez Árfil, el equipo campeón de América. Dramático final en la Fórmula 1. Damon Hill quedó a un punto del líder, Mikhail Schumacher. Rusia, por primera vez en final de Copa Davis, enfrentará en diciembre a Suecia como local. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un Deportivo en el aire. Una fecha muy interesante, estupenda actuación de Universidad de Chile. Gustó, goleó y jugó muy, muy, muy bien. Valerosa la de Universidad Católica que mantiene, tras 16 fechas, su calidad de invicto. En fin, la fecha fue muy interesante. La primera, la segunda rueda, la 16 correlativa. Hay goles muy importantes, hay polémicas, pero vamos por su orden. Primero los goles con don Pedro Carcón. ¿Cómo le va don Sergio? ¿Cómo le va don Pedro? Bien, pues, empezó el fútbol de primavera. Goles hermosísimos, de acuerdo a la estación. Los goles de O'Higgins, para ponerlos en un marco, hay que destacar. Son goles bellísimos, así que empecemos de inmediato a revisar la imagen, a que corra. Y arrancamos con aquello de ayer en el Estadio Nacional. Después de las dificultades que tuvo en el comienzo, la Universidad de Chile se encontró a los 21 minutos la zurda de Areves. Y el bombero le pega de cualquier manera. Pero vale, quinto gol de Ibañez, el primero de la U en este partido, para ponerse en ventaja frente a un Osorno que se defendía con todo. A los 26 minutos del primer tiempo, es así la primera aparición ofensiva de Osorno y autogol de Ronald Fuentes. Decimos autogol porque en esta toma se aprecia claramente que la pelota no iba al gol. No iba al arco. Es Fuentes el que la desvía y el que sanciona la cifra. Empate a uno el primer tiempo. Vienen los goles del matador de la U, de Marcelo Salas. A los 11 del segundo tiempo, el primero de Salas. La U arriba en el marcador. Era el gol número 13 en la producción personal de Salas a lo largo del campeonato. Vamos al 3 a 1. 28 del segundo tiempo. Décimo cuarto de Salas. Sorprendido absolutamente el portero y Milpan. Claro que, que bien la abre. Y como la mete abajo, contra la izquierda del portero. Puede ser este el mejor de Salas, el de los 40 minutos del segundo tiempo. Décimo quinto, goleador absoluto del campeonato. Se llenó de amagues, de fintas, para liquidar con la clase de los que saben. 4 a 1, arriba la U. Casi deja sentado a Milpan, tras el primer amague, Marcelo Salas. Se fue de la cancha tras este gol, para que lo aplaudiera la multitud. Y Rodrigo Goldberg, sentenció el 5 a 1 para la U sobre el horno. ¡Viva! 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 ¡Viva!